Hola amigos, ¿cómo va? Yo soy Coco y les quiero dar la bienvenida a este nuevo video de Recomendata, esta sección del canal donde subo recomendaciones, informes, biografías y demás data musical. Antes de arrancar el viaje de hoy, les quiero recomendar que vean la sesión de Julio Oroz, que subí la semana pasada al canal, la firmamos en Villurquiza, plano secuencia, para mí quedó increíble. 14 minutos, 3 temas de Juli, muy muy buenos. Ahora sí, dejen su me gusta, suscríbanse y si tienen ganas también acompáñenme, pero esta vez para África, más precisamente a Nigeria. Lo que está sonando es William Oniabor, un artista nigeriano nacido en 1946 y fallecido en 2017, que descubrí de casualidad. Buscando para hacer la video de otro artista, que ya saldrá más adelante, me crucé con su obra y me volví loco. Y además, en cuanto empecé a escarabar un poco, también me encontré con una video que me fascinó, que me encantó, que me llegó a leer diferentes artículos y hasta ver un documental. Y parte de esa información la junté y la voy a compartir con ustedes ahora, mientras seguimos escuchando algunos de los temas que más me gustan. Como dije, William Oniabor nació en 1946, falleció en 2017 y estuvo activo musicalmente entre 1977 y 1985. Antes del 77, sabemos que tuvo una infancia difícil, que nació en esta localidad que era bastante menor, dentro de una Nigeria, que si bien habían descubierto petróleo, se acababa de liberar Inglaterra y tenía un montón de guerras civiles, con lo cual era un lugar bastante problemático, pero con una cualidad muy particular en este sujeto, William Oniabor, porque es una característica como de emprendedor, de empresario, de muy temprana edad. Tanto es así que es un tipo que llega al año 77, o sea, a sus 30 años, habiendo estudiado para hacer fábrica de discos de vinilo en Suecia y cine en Rusia. O sea, un chabón que de un lugar muy desfavorecido termina saliendo adelante. Como es que llega a la música, en 1977 el tipo vuelve de estos estudios que logra hacer y se arma una productora en Enugu, que es su ciudad. A la productora le pone Will Films y la arma con un estudio de grabación, con el estudio de cine y también con una fábrica para hacer vinilos. Arma con un proyecto 360 con la idea de poner el foco en las películas. El tema es que saca la primera película, Crushes in Love, a la cual le hace su primer disco, Crushes in Love, de 1977 como soundtrack oficial, pero le va más o menos, por no decir que completamente intrascendente. A partir de esa experiencia, William empieza a cambiar el foco hacia lo musical y a ese primer disco, Crushes in Love, le siguen 8 discos más, que el tipo hace desde este estudio que se había montado, que vale la aclaración, se lo arma con todo. Una consola de 32 canales, sintetizadores que en el momento estaba usando Moroder en Italia. O sea, muy buena data para un lugar muy inesperado, con la fábrica de discos justo al lado. Una de las cosas locas sobre su video es que en este periodo, en 1977 hasta 1985, que fueron los años que estuvo produciendo discos, produjo un total de 9, nunca tocó en vivo ni dio entrevistas. Lo de las entrevistas, vale, pero lo de no tocar en vivo, a mí me llamó mucho la atención. Ya la historia, como ven, no viene muy normal, porque el tipo vuelve y no es ese músico de culto que uno se imagina, sino que vuelve y se monta a gran empresa. Bueno, ahora la historia se pone todavía un poquito más rara, porque cuando se retira decide dedicarse 100% a los negocios. O sea, el músico local pasa a ser uno de los empresarios más pujantes de la región, llegando a ganarse en 1987 el premio al mejor industrial de África Occidental, no solo de Nigeria. Entonces, para esta altura, pasado del 87, tenemos un Oñabor que produjo 9 discos, que se mandó a hacer una peli en su momento, y que hoy por hoy decide orientar su vida completamente para otro lado, inclusive llegando a ser pastor de una de estas muchas iglesias cristianas que hay por el mundo, uno llegando a ordenarse pastor en una comunidad extranjera. Hasta ahí todo bien, un hombre que hace música un montón de años, corta, se hace empresario, ¿por qué tiene relevancia hoy la historia de Oñabor? ¿Cómo es que esa música, que tuvo un éxito local y moderado, llega a las grandes plazas discográficas del mundo? Bueno, esa historia se empieza a contar en 1997, cuando uno de los dueños de un sello que se llama Struth Records en Inglaterra, se encuentra un vinilo de él, que es Atomic Bomb, que voy a dejar la tapa acá al lado. Es un disco que tiene la carota de él, con unos micrófonos y unos cintes, y el tipo ya de movida se enamora de la estética y se lo compra. Bueno, el tipo lo termina editando en 2001 con el sello Struth Records, en un compilado que llaman África, Nigeria 70, inspirado en Fela Kuti, brosan musical de Nigeria, que empieza a editar en el 73 y que es uno de los padres fundadores de la afrobilidad. Gracias al compilado de Struth Records, Nigeria 70, David Byrne se vuelve loco con este artista, ex Stocking Heads y capo del sello Luakabop Records, y lo edita nuevamente en 2005 con otro compilado que se llama Loves a Real Thing. Así de la nada, Oniabor pasa a tener dos temas en dos compilados en los mercados principales del mundo. Enterado de este frenesí que se estaba generando con Oniabor en Europa, cuyos vinilos empezaban a valer alrededor de 1000 euros los originales editados en Nigeria para el mercado de coleccionistas, Ukena Ikone, un DJ y periodista especializado, se pone en contacto con la gente de Luakabop Records para ver si les interesaría reeditar los discos de Oniabor porque él lo puede contactar. Y acá no solamente se abre un capítulo hermoso, sino que además es el momento en el cual nos empezamos a enterar la historia de este hombre que nunca antes había hablado. La negociación con el sello Luakabop no fue fácil. Para empezar Ikone, en algo por ahí que no sé si es un poco mucho, dice que sus primeras reuniones con él fueron la prueba más dura que tuvo que soportar en su vida, Ikone por ahí es un poco mucho, pero sí los ejecutivos del sello dijeron que tuvieron que ir un montón de veces durante tres años para cerrar cada punto del acuerdo. En esa ida y vuelta a Enugu, los capos del sello Luakabop dijeron que se quedaron con la imagen de que era un jefe comunal. Ya estaba mucho más avanzado en su tema religioso, seguía siendo pastor y hablaba casi monotemáticamente de Jesús. Hay una anécdota muy linda en ese sentido que lo llama uno de los directivos a él y le dice, bueno William, nos gustaría hablar un poco de tu vida porque Luakabop, además de editarlo, también quería hacer un avío, quería curar un poco su música y el tipo le contesta, ¿por qué querría hablar yo de mi vida? Yo solamente quiero hablar de Jesús. Ahora sí, tres años después de iniciar las negociaciones y habiendo descubierto a este personaje del cual casi que no se sabe nada, en 2013 Luakabop edita ¿Quién es? William Oñabor, un disco compilatorio con muchas canciones de él y que se empieza a vender muy bien en todos los negocios especializados. Siguiendo en su rol de ortiva completo, Oñabor le dice todo bien, editás mi música pero sobre mí no tenés absolutamente ningún derecho y yo no pienso ni promocionar el compilado ni tocar en vivo yo no toco y nunca no voy a empezar ahora con lo cual David Byrne termina armando una banda con miembros de los Beastie Boys, The Hot Chip para salir a presentar el material de él tanto en vivo como en shows de televisión. Para 2015 el hype ya era total y Luakabop edita un compilado de versiones esta vez con artistas como Scientist y como Hot Chip al que le pone What y para fin de ese año reedita finalmente todos los discos de William Oñabor. En el medio de todo este secretismo y de este hype se hace un documental que es el lugar del que saqué la mayoría de esta información que se llama Fantastic Man que está en Noisy, que está increíble y que es básicamente un documental frustrado porque van a tratar de entrevistar un tipo que no les da la nota. Si los deja filmar con dos escenas épicas que es una él enfrente de su casa, gigante y otra con un montón de discos y fotos de él en una escalera adentro de su mansión que también es un momento hermoso. En ese documental hay algo muy lindo que me gustó un montón que es una definición que da Damon Albarn sobre la música de Oñabor. Albarn que también es activista de la música africana dice que lo que le pasa con Oñabor es que Oñabor hace la música que a él le gustaría poder hacer que él no puede llegar a ese nivel. Y también da otra definición donde dice siempre hay un sentimiento de jam en el aire. Hay cosas que por ahí caen un poco corridas no es que no esté producida, están muy bien producidos los discos de él pero hay cierta desprolijidad que le queda bien y que se siente muy fresca. En 2017 en pleno auge de su obra en pleno reverdecer de su música muere William Oñabor a los 70 años de edad en su venú natal dejando un legado musical inmenso y además en el medio de rumores donde se estaba hablando que él iba a volver a la música pero para tocar Godspell dada su obsesión con el tema Jesús. Su hijo Charles cuando le preguntaron sobre su padre dijo que él nunca hizo música por el dinero. Él intentaba decirle al mundo cómo se sentía y qué pensaba. En el apartado opinión y subjetividad pura a mí me encantó su música porque me parece que en esa repetición hay algo de mantra que a mí me funciona y además nunca pude salir del asombro de que un tipo en Enugu en un lugar tan desfavorecido haya logrado montar ese quilombo y estar tan al día con lo que estaba pasando en Europa por ejemplo en lo que son tendencias de sonido y musicales. Y después esta cosa como del ladrón de orquídeas de de repente cambiar un cassette y pasar a ser otra persona. Después además de haber transcurrido un camino con tanta expresión no como cerrás esa puerta y que olvidás de que tenías ese lugar. Tiene esa cosa de secretismo del indio Solari pero llevado al 1500 o sea sin contraprestación lo único que hay de él es una nota de 3 minutos que le da la BBC en la cual dice prácticamente nada y son literalmente 3 minutos de entrevista. Pero de mi parte me quedé realmente fascinado con un tipo que produjo obra de los 31 hasta los 40 años para después darle paso a otra vida y que por esas cosas de las casualidades cósmicas si termina teniendo una ola de fama que bien le hubiese gustado a cualquier otro contemporáneo suyo y que él no tomó como tren en ningún momento. Esta fue la video de William Oñabor disfruté mucho haciéndola se me complicó mucho cómo presentarla voy a poner abajo todas las fuentes donde saqué data por si quieren ir a consultar algo y como siempre si tienen ganas de recomendar estos videos si quieren dejar su me gusta o su suscripción es completamente bienvenido porque esto es solamente por amor a la música así que dicho esto nos vemos la próxima ¡Viva la música!